Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, María Laura, me alegro mucho. Contanos un poquito, para poner en tema por ahí a la gente que no lo sabe, ¿qué es el Ipsimer y cuáles son sus tareas? ¿A qué se dedica? Perfecto. Bueno, el Ipsimer es el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Entre Ríos y se dedica básicamente al acompañamiento, a la constitución de cooperativas y mutuales, al acompañamiento en todo el proceso de desarrollo, además hacemos tareas de rúbrica de lo que son todos los libros que debe llevar cada cooperativa y mutual en su día a día, y a la fiscalización que tiene que ver con las tareas de las asambleas, el control de balance, o sea, hacemos todo el acompañamiento desde la constitución hasta la fiscalización en el proceso de asamblea y balances de cada una de ellas, tanto cooperativas como mutuales. Perfecto. Básicamente, perdón, básicamente el espíritu del instituto es la promoción, que es promover todo lo que es el mundo cooperativo y de mutuales, y la educación está más relacionado a lo que es capacitaciones permanentes, bueno, en lo que hace a esta tarea específica, y sobre temas específicos que ayuden a promover y fortalecer las cooperativas y las mutuales de la provincia. Muy bien. Bueno, María Laura, estamos viendo en imagen allí la reunión mantenida con diferentes funcionarios, lo vemos a Marcos Enchós, también a Joaquín Paez. Bueno, ¿cómo está la situación de las cooperativas aquí en Gualeguaychú en cuanto a esto? ¿No se necesita de más formación? ¿Se necesita de capacitación? ¿Esto se logra a través del Ipsimer? Sí, bien. Semana pasada recibí a Marcos y a Joaquín en el instituto, nos reunimos además con Bárbara Herbes, que es la directora de Economía Social, como para empezar a trabajar una agenda juntos. Gualeguaychú es un lugar que tiene muchas cooperativas y en distintos estados, ¿no? Tenemos cooperativas que están recién en un proceso inicial, cooperativas que tienen una trayectoria, cooperativas en las que estas situaciones actuales están repercutiendo en su día a día, entonces necesitan un poco más de acompañamiento y fortalecimiento. Básicamente lo que me decía Joaquín es, bueno, necesitan mucho del acompañamiento, lo que es recursos, insumos y herramientas para desarrollar las tareas en el día a día. Así que es un poco poner, pusimos al servicio los programas que hay desde el Ministerio de Desarrollo Social y todo lo que tenemos en recurso desde el Ipsimer para tratar de que no se caiga ninguna, sino de fortalecer, seguir apuntalándolas para que sigan creciendo y desarrollando sus tareas, entendiendo que detrás de cada cooperativa hay cientos de familias, detrás de esas familias hay muchos derechos que se garantizan a partir de esas cooperativas, por lo tanto es fundamental seguir fortaleciéndolas y promoviendo el sostén en el día a día, la tarea y todo lo que aportan a nivel ciudad también, ¿no?, para todos los habitantes de Guayaguaychú. Claro que sí, María Laura. Bueno, hace muy poquito también realizamos una nota a un cooperativista de aquí que se dedica más que nada al tema de la construcción. Sabemos, por lo menos en nuestra ciudad, siempre las cooperativas han sido lugar de resguardo para aquellos trabajadores y trabajadoras que han quedado sin su fuente laboral en épocas de crisis, tal como la que estamos viviendo. ¿Cuál es tu visión, no? Sabemos que por ahí hay cooperativas donde hombres y mujeres tienen muy poco trabajo, pero también puede ser que es un momento donde haya gente que se anime a conformar otras cooperativas. Sí, bueno, un poco de todo, ¿no? Hay, desde diciembre que yo asumí al instituto, a la fecha hubo varios ingresos de cooperativas nuevas, de pedido de asesoramiento para constituir, como vos decís, como forma de trabajo y de transitar esta crisis desconocida por todos. Sí, la construcción es un fuerte de las cooperativas de las provincias. Ellos básicamente lo que piden es un poco de ayuda económica para la compra de herramientas porque van quedando despastados a veces con el índice de inflación. Yo me hice trabajamos, pero muchas veces, por más que estemos todo el día realizando actividades, a veces no llegamos a lo que es poder reponer herramientas y demás. Entonces, un poco la demanda también pasa por una ayuda económica, además de todo lo que es la capacitación permanente, sino, bueno, poner a disposición recursos económicos que hay tanto en el instituto como dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, pero sobre todo en el instituto al servicio de estas cooperativas que realmente, hoy por hoy, están dando muchas respuestas a determinados sectores sociales, o sea, las cooperativas de trabajo como las que ofrecen un servicio. Muchas zonas rurales son las cooperativas de pronto agua potable, de electricidad, agroganaderas, las que están dando respuestas en comunas, en juntas de gobierno, en zonas rurales, pero es mucha la cantidad de cooperativas que hay en la provincia, son casi 900, lo cual es un dato sumamente relevante, y desde acá ofrecen muchos servicios y fuentes de trabajo en los distintos departamentos de la provincia, en algunos más, en otros menos, pero hay muchas, y sí, la necesidad de un trabajo junto, codo a codo y acompañando mucho a este sector. Es así, Patricia. Bueno, María Laura, nosotros ya estamos con poquito tiempo, te agradecemos muchísimo por tu predisposición, por esta comunicación, bueno, seguramente dentro de muy poquito volveremos a establecer comunicación con vos. Muchas gracias. Yo te agradezco, y déjame dos segundos para decir que el Instituto está con sus puertas abiertas todo de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13, y se necesita por la tarde también, que la idea es una gestión de puertas abiertas, a mí me van a encontrar, estoy disponible todo el tiempo para escuchar, para contener, para acompañar y poner al servicio todas las herramientas que tengamos en el Instituto para todas las cooperativas mutuales de la provincia, para promover, fomentar, fortalecer y tratar de que esto siga creciendo y acompañar en estas respuestas que están dando a la provincia. Bueno, muchas gracias, María Laura. Y te agradezco unas gracias por este espacio y a la entera disposición.